Derivado de datos probatorios aportados por el Ministerio Público del Foro Común adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se vinculó a proceso a un hombre por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. Los hechos refieren que el 5 de febrero de 2020 la víctima saldría a su clase de educación física, cuando el ahora imputado y en ese entonces su maestro le pidió permanecer en el aula y le realizó tocamientos lascivos. Posteriormente la amenazó para no contar lo sucedido, sin embargo la agraviada, contó todo a su familia, la madre de la niña realizó la denuncia correspondiente y con elementos probatorios la autoridad competente determinó vincularlo a proceso. En hechos distintos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala lograron detener a tres hombres por la aportación ilegal de arma de fuego, robo a casa, habitación y abuso sexual. La primera intervención fue tras un llamado al número de emergencias 911, donde los elementos se trasladaron a la calle 15 de septiembre en el municipio de Santa Cruz, Kietla, luego que una persona reportó ser víctima de robo en su domicilio. Ante esto se detuvo a Luis N., de 23 años de edad. En un segundo hecho, Damián N., de 49 años de edad, fue detenido por la aportación ilegal de arma de fuego, así como 20 cartuchos útiles en el municipio de Huamantla. Mientras que Juan N., de 40 años de edad, fue asegurado luego de ser señalado de abusar sexualmente de una mujer en el municipio de Tepetitla. Cabe señalar que las tres personas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales. El municipio de Huaxinco, Tlaxcala, recibió a la compañía Jabru Teatro de Títeres de Colombia para disfrute de más de 300 niños y niñas de esta demarcación. En el evento se resaltó la importancia de traer este tipo de eventos para que las nuevas generaciones tengan acceso a actividades recreativas y culturales que les permitan desarrollar su imaginación a través del ingenio y habilidad de los titiriteros. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tlaxcala firmó un acuerdo de colaboración con instituciones bancarias con el propósito de fortalecer los trabajos de investigación contra el lavado de dinero y las acciones de prevención en materia de delitos patrimoniales. El acuerdo refiere que habrá un intercambio de información entre ambas instituciones para identificar y prevenirse posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como actividades inusuales. Rocío Carvente, Noti13